Hola, gracias por estar en un nuevo video. En esta ocasión me ha tocado probar un mouse gamer muy interesante que resulta muy atractivo para muchos dado su diseño, sus prestaciones y el rango de precios en el que se encuentra. Damas y caballeros, yo soy su vecino amigo Henry Gose y hoy con ustedes, el Razer Basilisk X Hyperspeed. El Razer Basilisk X Hyperspeed es un miembro de la familia Basilisk T-Razer, una familia que básicamente se caracteriza por usar este chasis con silueta digamos del famosísimo G502 de Logitech y bueno, cada miembro de la familia tiene diferentes prestaciones y por ende distintos rangos de precios. El Basilisk X Hyperspeed es, si no me equivoco, el más austero de la familia, pero aún así viene muy preparado y muy cargado de prestaciones que estamos por revisar. El Razer Basilisk X Hyperspeed viene en una cajita muy chiquita, pequeña, bonita, en donde incluye justo lo necesario para comenzar a usar. Tita de agradecimiento, el manual de usuario y algunos stickers que nunca quedan de más. Además, encontramos una pila AA, sí, spoiler alert, este mouse funciona con una pila AA, no tiene batería recargable ni mucho menos algún tipo de conexión por cable. Y bueno, por último, encontraremos nuestro mouse Razer Basilisk X Hyperspeed. El Razer Basilisk X es un mouse relativamente grande. Se nota grande porque tiene una altura por encima del promedio. Tiene una altura de 42 milímetros, un largo de 130 milímetros, muy potente si me lo preguntan, un ancho de 60 milímetros y con esto logra conseguir un peso de hasta 113 gramos cuando su pila AA está totalmente cargada. Una pila nuevecita. En cuanto a la forma, tenemos un diseño muy ergonómico que sigue la silueta de la mano y nos brinda soporte para el dedo pulgar. Para algunos estos diseños resultarán muy cómodos, para otros no tanto desafortunadamente. Pero más desafortunado es el hecho de que en el diseño no encontramos ni una zona con RGB. Este mouse no tiene RGB en lo absoluto. Y ya que estamos en el apartado de diseño, creo que también cabe mencionar en dónde está el compartimento para esta pila AA y para guardar el dongle. Para acceder a este compartimento debemos retirar una tapa. La tapa es la parte en donde reposamos nuestra muñeca. Es la parte superior del mouse y para acceder a ella o para abrirla, Razer ha incorporado una muesca entre la parte inferior y esta tapita. Entonces, si tiramos de esta muesca, podemos abrir la tapa y acceder a este compartimento. Esta tapa está imantada levemente con tres imáncitos que a su vez la posicionan en su lugar. Pero eso sí, estos imanes no son imanes para nada fuertes. Podrías incluso retirar la tapa si no jalas de la muesca, si simplemente tiras de ella. O también, si se te cae, pues ten por seguro que esta tapita va a salir volando. Que sea tu agarre y tamaño de mano. Únicamente no se recomienda para manos pequeñas, te gusten de hacer el fingertip grip. En cuanto a materiales, encontramos un plástico duro en la mayor parte del cuerpo del mouse y en los botones principales. Con una microtextura granulada, apenas perceptible pero que evita que la superficie sea completamente lisa. A los costados, en donde descansan los dedos, encontramos una goma multipropósito, diría yo. Que mejora la sensación, la comodidad y además ayuda con el agarre, puesto que tiene una textura mucho más marcada. Debajo encontramos 5 sliders de teflón que deberían durarte kilómetros sobre un buen mousepad. Los botones principales no generan ruidos extraños, no rechinan ni tienen mucho movimiento horizontal. En general se siente bien armado, a excepción de lo que les comenté de la tapita, que se sale muy fácilmente. Para mi gusto, un tanto más sujeta estaría mejor. Este mouse cuenta con 6 botones completamente programables. Los botones principales, el scroll, un botón adicional superior y dos botones adicionales en el lateral para ser pulsados con el pulgado. A través del software de Razer, Razer Synapse, Razer Synapse, se pueden asignar las funciones a estos botones extra. Originalmente uno está pensado para cambiar los puntos por pulgada, pero aquí tú mandas, así que puedes asignarle lo que tú quieras. El scroll es un scroll normal, no infinito, de 24 pasos, sin pena ni gloria. El sensor es un sensor propio de Razer llamado Razer 5G. Así es, este branding que encontramos en la caja de 5G no se refiere a ningún tipo de conectividad inalámbrica 5G, sino que se refiere simplemente al nombre del sensor. El sensor se llama Razer 5G. Es un sensor bastante bueno que entrega hasta 16 mil puntos por pulgada, los cuales eran más que suficientes para la mayoría de situaciones y bueno, en desempeño yo lo he sentido bastante acertado, preciso, he podido hacer y jugar de todo y me ha ayudado a sacar bastantes skills de hecho. Además de que lo ayuda el hecho de que el mouse es 100% inalámbrico, por lo tanto es muy cómodo utilizarlo. Ahora, al hablar del sensor y de los puntos por pulgada en un mouse que no tiene batería interna sino que es por una pila, nos obliga directamente a hablar sobre la duración de la pila. Puesto que esto es una pila que en algún punto se descargará y tendremos que usar o comprar una nueva. Pero antes, tenemos que hablar de otro factor que afecta a la duración de batería. El mouse se puede conectar a los dispositivos de dos formas. Puedes optar por utilizar el clásico dongle con tecnología inalámbrica de 2.4 GHz o puedes optar por utilizarlo con modo Bluetooth. Esta última opción representa una ventaja si buscamos utilizarlo con algo más además de una computadora, pero en un momento llegaremos a eso. Para seleccionar el modo de conectividad encontraremos un switch en la parte inferior del mouse en el cual podemos escoger si deseamos utilizarlo en modo Bluetooth o en modo inalámbrico de 2.4 GHz por dama. Al utilizar este switch y cambiar de un modo a otro o encender el mouse en un modo o en otro, no encontré ningún tipo de retraso, la verdad es que funciona perfecta e inmediatamente. En uno de los botones adicionales superiores encontraremos un indicador LED que nos ayudará con el apartado de conectividad. Este indicador LED no es un indicador de colores para los perfiles de puntos por pulgada, no es nada de eso, es simplemente para la conectividad, para ayudarte con el Bluetooth o para indicarte que estás en el otro modo de conectividad inalámbrica. Y bueno, habiendo mencionado los modos de conectividad, puedo compartirles que según el fabricante, dependiendo de un modo u otro tendremos una duración de batería. En modo Bluetooth supuestamente obtendremos el máximo rendimiento en duración de batería con hasta 450 horas de uso. Y si lo utilizamos por dongle, esta duración de batería bajaría hasta las 285 horas de uso, lo cual representaría en un caso hipotético extremo de un uso de mouse de unas 8 horas, nos duraría la batería poco más de un mes, lo cual podrá ser suficiente, pero para algunos pues sí podrá ser, podría ser muy poco considerando que tendríamos que cambiar la batería cada mes. Ok, ya para terminar no está de más mencionar que la conectividad Bluetooth le permite al Basilisk X conectarse a computadoras de escritorio, a laptops, a tabletas y dispositivos de la manzana y a tabletas y dispositivos Android. Por eso hemos revisado todo. Este mouse está enfocado en definitiva a un nicho específico. Usuarios que gusten de un mouse con esta figura, que busquen versatilidad en el apartado de conectividad, ya sea para conectarlo a cualquier dispositivo o para llevárselo a todos lados. Usuarios que busquen un buen performance y que de plano no sean amigos de los cables. Si te identificas con este tipo de usuario, creo que este mouse es en definitiva una buena opción para ti. El Razer Basilisk X está marcado con un precio de partida de 70 euros o aproximadamente 1.600 pesos mexicanos. Sin embargo, está continuamente en promoción en Amazon México, por lo menos, y lo puedes encontrar por alrededor de 1.000, 1.100 pesos mexicanos, lo que serían unos 50 dólares. Entonces, por este precio de promoción, creo que sí vale un poco más la pena, pero si lo quieres comprar por su precio normal, por el precio de partida, pues ahí sí me la pensaría yo unas tres veces. El Razer Basilisk X's JR, AM. Tenemos que saber cosa, que sí, que me da Kwilji and C. Bushme quinta, que sí, que me da Kwilji y que queremos estあと créer una máquina de Frau Probablyнь de ma cuesta 1.000. Se me de Staff queremos estrenant Holiday. Si es gracias. Por medio del centro defocused los��ants. Y que es que notaillich se hace así que se incrementó el problema, el debate y toma tu competition estàs y dos días. Y si quieres ver el contrario島 chicos nouki se encuent Terror. nuevamente muchas gracias por estar en este vídeo si tienes preguntas déjalas en la cajita de comentarios si tienes buenos comentarios también dale like si te gustó suscríbete si te encantó yo soy tu vecino amigo henry goes y te veo así es como lo supiste en un próximo vídeo peace